La revista Management Today ha publicado la lista de los empresarios más exitosos de toda Gran Bretaña y en el primer puesto ha quedado Victoria Beckham, quien desde que se convirtió en diseñadora de moda ha obtenido logros increíbles como el hecho de que su marca pasara de generar 1.6 millones de dólares a 48 millones en apenas 5 años y ha aumentado su personal de 3 a 100 empleados. La fortuna personal de la ex Spice Girl alcanza los 338 millones de dólares y superó a gigantes como la farmacéutica Auden McKenzie y el portal de moda Boohoo.com. Greg, hermano mayor de Neil Horan, ha publicado reclamos hacia el cantante alegando que se ha distanciado de él y de su familia por atender sus compromisos laborales. El pequeño hijo de Greg, de 15 meses, fue hospitalizado por una quemadura grave y este hecho fue lo que derramó el vaso, haciendo que el siguiente mensaje se posteará en Twitter. Me pregunto cuándo va a llamar Neil para venir a ver a Theo. Estoy harto de que aquellos a los que quiero me hagan daño. Kanye West ha rechazado la millonaria oferta de actuar en Las Vegas con un sueldo de 500 mil dólares por show. Se esperaba que el rapero actuara 3 veces por semana durante 3 semanas, dando un total de 9 conciertos, pero los motivos del rechazo aún se desconocen. De haber aceptado, Kanye se habría convertido en el artista mejor pagado de Las Vegas por delante de Celine Dion y Britney Spears. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quién.com. Nos damos play y hasta mañana.